bien dirían los juniors en 1962 tequila con limón y un poco de ron y es que la cultura histórica mundial muchos países tienen vínculos profundos con el alcohol pero pocos comparten una conexión tan extensa e íntima como la que existe entre barbados y el ron los primeros intentos de colonizar barbados tuvieron poco éxito ya que los cultivos comerciales como el algodón y el tabaco ya estaban bien establecidos en otras islas no fue sino hasta mediados de 1600 que un nuevo grupo de inmigrantes revolucionó la economía de la isla los colonos judíos en el brasil holandés se vieron obligados a huir después de que la colonia fuera capturada por portugal en medio de la inquisición los recién llegados llegaron con experiencia en la cría de caña de azúcar impulsando el establecimiento de barbados en uno de los productores de azúcar más grandes del mundo y finalmente un prolífico productor de ron de clase mundial la producción de ron conocida en barbados como kill devil requirió muchos intentos de refinación el relato del siglo 17 del ron baján la describió como un licor caliente infernal y terrible a pesar de esta revisión brillante la producción de ron despegó en todo el asentamiento con barbados produciendo melaza de alta calidad llamada oro negro a través de una cría selectiva cuidadosa la destilería moderna de baján mount gay tiene el récord de la destilería de ron más antigua de la tierra con sus primeros hechos registrados que datan de 1703 los métodos de producción de ron varían en todo el mundo y la mayoría de las regiones utilizan melaza como destilado mientras que algunos crean ron agrícola utilizando la caña de azúcar prensada como ingrediente principal las destilerías en barbados ganan la categoría anterior mientras que una destilería aprovecha un recurso local que es distinto del país mount gay y sus históricos paisajes eran propiedad de un hombre llamado valga la ironía john sober quien heredó en el lejano año de 1703 una pequeña destilería ubicada en lo alto del monte gilboa en la parroquia de saint lucy en barbados las etiquetas de mont gay que llegan por primera vez de manera oficial a méxico son mont gay black barrel y mont gay exo dignas representantes de la calidad única de este ron originario de barbados el ingrediente principal de mont gay es el agua de barbados que proviene de diversas cavernas de coral ubicadas a cientos de metros de profundidad y se filtra a través de la intrincada estructura natural de la propia isla ofreciendo así un sabor puro y fresco ya cuando se sustrae del pozo hoy en día esta destilería se ha convertido en una fuerza impulsora en la industria del ron caribeño empleando elementos de producción distintos incluyen la integración de agua de manantial filtrada con coral fermentación abierta en roble francés y destilación doble de cobre en maceta para noticias 28 francisco garza